Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que resucitó a Jesús, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buscamos que somos pecadores y pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Jesucristo, ten piedad, ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Amén. Nos acomodamos para escuchar las lecturas de hoy. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en camino hacia el sur, por la carretera de Jerusalén a Gaza, que cruza el desierto. Se puso en camino y pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candacés, reina de Etiopía e intendente del Tesoro, que había ido en peregrinación a Jerusalén. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo el profeta Isaías. El espíritu dijo a Felipe, acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de los vivos. El eunuco le preguntó a Felipe, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle y tomando pie de este pasaje, le anunció el evangelio de Jesús. En el viaje llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco, Mira agua, ¿qué dificultad hay en que me bautices? Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su viaje lleno de alegría. Felipe fue a parar a Zoto y fue evangelizando los poblados hasta que llegó a Cesárea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Bendecí, pueblo, a nuestro Dios. Hacé resonar sus alabanzas. Porque Él nos ha devuelto la vida y nos dejó que tropezaran nuestros pies. Aclamad al Señor, tierra entera. Fieles de Dios, vení a escuchar. Le contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclamad al Señor, tierra entera. Nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio después del canto de aclamación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó. El Señor resucitó. El Señor resucitó. Cantemos con alegría. Dios canta a ser Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor resucitó. El Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios, ese ha visto al Padre. Se lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado y yo lo resucitaré el último día. Queridos hermanos y hermanas, estamos todavía en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, Juan Juan, que nos relata el gran discurso de Jesús sobre el pan. Ese discurso parte del pan material desde la multiplicación de los panes. Ese alimento que necesitamos para mantenernos en salud. Y termina en Jesús, pan de vida, pan de la vida, pan vivo bajado del cielo que nos mantiene para la vida eterna. Alimento que nos salva. Yo soy el pan de la vida, un pan distinto de lo que comieron los israelitas en el desierto, el maná y después murieron. Ese pan de vida no es una materia, sino alguien. También es Jesús, su propia carne para la vida del mundo. Y el hombre que coma de ese pan tendrá vida eterna, vivirá para siempre. Hablando así, Jesús pone énfasis sobre la inmortalidad de todo aquel que comería de ese pan. Es la participación e integración en el gran misterio del amor eterno, de la felicidad plena en Dios. Ese pan de vida es Jesús, paz en nuestros tormentos, en nuestras guerras y batallas internas. Ese pan es la alegría en las tristezas. Ese pan, Jesús, es consuelo en el corazón adolorido. Ese Jesús, pan de vida, es la calma en nuestras tempestades humanas. Ese Jesús, pan de vida, es el alivio en nuestros quebrantos y achaques. Felicidad de nuestro ser, de nuestra alma. Y cada vez que nosotros recibimos ese pan, Jesús, nos convertimos también en lo que nosotros recibimos. Y por lo tanto, tenemos que guiar paso a paso, como lo hizo Felipe, a alumbrar la oscuridad de nuestros hermanos, de nuestros hermanos, todos los que necesitan de nosotros, dándole vida, transmitiendo poco a poco lo que nosotros recibimos. Jesús, Jesús, en nuestros corazones, Jesús, que se da a través de nosotros, a través de cada vida cristiana, para que nuestro mundo cambie de postura, para que nuestro mundo sea cada vez nuevo, que así sea. Amén. Amén. De esperanza y caridad Tómalo, hacérmelo Por amor transfórmalo En el cuerpo de Jesús Bendito sea Señor Oh Señor Venimos a ofrecerte el vino que nos da Para que lo recibas en tu santo altar Y es signo de fraternidad De esperanza y caridad Ponen hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oh Dios que por el admirable cambio de este sacrificio nos haces partícipes de tu divinidad Concédenos que nuestra vida sea manifestación y testimonio de esta verdad que conocemos por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos Levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti, inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y acángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo, Santo, 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 santo Y el placer te viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te glorificamos. Señor mío y Dios mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Breton y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la resurrección. De María Amparo Frías, en su tercer mes, Ramona Pérez, sexto año, Julio César Sánchez, noveno año, Rafael, Edi, Pablo, José, Porjito, Edi y Ana Luz More, Alicia Domínguez, Carmen, Margarita Santos, Carmen Ramos, Manuel Antonio Gómez, David y Pedro Gómez, María Pérez, Brenda y Víctor Eloy, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu Y recambiemos un signo de paz Cordero 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 Y quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero Cordero Y quitas el pecado del mundo Y quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero 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 Viginas el pecado del mundo, ten piedad en los ojos y danos la paz, y danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el coldeo de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Jesús, el pan de la vida ha venido a quedarse entre nosotros. Los que nos siguen a través de los medios de comunicación y los aquí presentes, que no pueden recibir a Jesús sacramentalmente, vamos a unirnos espiritualmente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed, nadie viene a mí, si mi Padre no le trae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré. En el día final, yo le resucitaré, yo le resucitaré. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré. El que tiene día final, el pan que yo daré, es mi cuerpo vida. Para el mundo, el que siempre coma de mi carne. Mi vida en mí, como yo vivo en mi Padre. Yo le resucitaré, yo le resucitaré. Yo le resucitaré en el día final. Oremos, Dios Todopoderoso, no ceses de proteger con amor a los que has salvado, para que así quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, podamos alegrarnos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un par de avisitos. Amén. 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 Amén.